Y bienvenidos a la novena edición de MasterChef Junior. No quiero que os perdáis lo que está a punto de suceder en estas cocinas. Ok. ¡Más marcha y menos parón! Como en la aceituna, bareamos mucho y cogemos poco. Os auguro una noche muy dulce. Tenéis que acostar muy concentrados y estar atentos para lo que os van a poner estos tres, que cuidado que tres, ¿eh? ¡Un aplauso para el coño! MasterChef Junior. MasterChef Junior. Muy pronto en La Una.